Buenas compañeros, por aquí estoy ya bastante mejor después del golpe, un golpe bastante fuerte que me he dado en la cabeza. Muchas gracias por los mensajes. Vengo a presentaros un micrófono que me ha llamado muchísimo la atención y aparte ahora lo tenéis en un 55% de descuento. Ya que hoy no podía ir a trabajar porque me han recomendado que hoy haga reposo hasta mañana, pues os quería traer algo, os podía poder grabar un vídeo y estar con vosotros. Y os traigo un micrófono que me ha sido súper curioso, me parece espectacular. Aquí lo tenéis. Bueno, pues esto ha sido el micrófono. A mí la verdad es que me ha parecido muy curioso, me ha gustado. La marca es una muy buena marca y bueno, si os gusta, pues podéis ir a prestaciones, mirarlo en el enlace que voy a poner y espero que os guste. Mañana más, mañana sí reparando y ya en el servicio técnico. Como siempre, si os ha gustado, darle like, suscribiros al canal si os gusta nuestro contenido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!